Es en este paisaje típicamente mediterráneo donde encontramos al Podenco Ibizenco, perros de exquisita elegancia, de líneas armónicas e inquietante mirada, canidos de tamaño medio con una alzada de 60 a 66 centímetros en los machos y 57 a 63 en las hembras. Los Podencos Ibizencos poseen un cuerpo esbelto y atlético, de proporciones suaves y finas, de cabeza alargada y estrecha en forma de cono truncado, ojos pequeños de color ámbar y orejas erguidas y muy móviles. El color del manto puede ser blanco y rojo, blanco y rubio o monocolor, blanco o rojo. Dentro de estas gamas se distinguen dos variedades de Podencos, en función de las características de la capa, de pelo liso, de pelo largo, llamado de pelo duro. El Podenco Ibizenco es un experto exponente de la caza al diente. Toda su estrategia de acoso y caza de la presa va encaminada a ese fin y por ello la utilización de la escopeta es muy reducida. El cazador que trabaja con Podenco Ibizenco como nuestros amigos, asisten en la mayor parte de las ocasiones como meros espectadores de un acontecimiento natural. Cuando el cánido localiza el rastro fresco de un conejo hasta su encame, se ponen en marcha todos sus instintos. El Ibizenco es un animal enormemente efectivo en su persecución de la presa, en la que utiliza esencialmente sus prodigiosos oído y olfato. Sin embargo, también es un consumado atleta de cuerpo ágil y poderosos miembros, capaz de mantener una rápida carrera o de realizar continuos y nerviosos saltos para visualizar mejor el raboncillo. No importan las condiciones climatológicas ni lo duro que pueda llegar a ser el terreno, el Podenco es quizás de todos los cánidos el que mejor podría adaptarse a la caza y la vida salvaje. Buena prueba de ello es que no necesita al hombre para conseguir su alimento. Animales mucho más independientes que sus primos andaluces, los Podencos y Vicencos no comparten su deseo de cazar en grupo y por tanto se muestran mucho más posesivos e independientes a la hora de cazar. Si el hombre, el cazador guía, no está atento al estado de ánimo de su compañero y descuida su motivación, el rendimiento del cánido baja. Estos preciosos ejemplares de manto blanco con abundantes manchas pardas se concentran de tal manera en su labor que apenas necesitan del cazador. Profundamente individualistas, lo más probable es que se muevan por el terreno solos o en todo caso en parejas, peinando toda la zona de búsqueda y acosando al roedor. La talla sobre la media del Podenco y Vicenco es otra de las ventajas físicas que le facilitan la labor en aquellos terrenos como estos donde los vemos, en donde predomina el arbusto alto y espeso. Los Podencos y Vicencos merodean meticulosamente el monte, buscando palmo a palmo. Cuando detectan el rastro del conejo, entran en un estado de nerviosismo que se contagia al cazador. Cuando localiza al roedor, el perro permanece inmóvil, señalizando la pieza con la cabeza y la cola, con un típico movimiento llamado de molinillo. El resto de los perros, al ver a su compañero, reacciona rápidamente, tomando posiciones estratégicas y creando un círculo imaginario ante la posible huida. Ahora disfrutamos con una collera más numerosa, en la que encontramos una característica distinta, la longitud del pelo en algunos de los individuos. El Podenco y Vicenco, de pelo duro, por lo demás, presentan las mismas características físicas que su hermano de pelo corto. Gracias a esta característica y a sus constantes brincos, el Ibicenco logra dominar la trayectoria de huida del conejo y adelantarse en su movimiento. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like y si queréis estar informados de nuevos programas, suscribiros a nuestro canal. Gracias, os esperamos.